Ok, ahí va pa' de Iván, pa' compa Alex que anda por ahí, puro Watts, ¡vámonos recio! Voy a ser un poco sobrador en cuanto lo que digo, ya que muchos conocen su rumbo Si hay pobreza, verse es lo único, no me acechen el ojo, miren como está el mundo De la sierra de Badiraguato, ahí pegadito a los cerros altos En salieron allí varios gallos, entre ellos es tal que ahora le canto Y para no hacerla de emociones, él es padre de Iván Archivando Hubo problemas con el gobierno, contra el poder del estado, peleando sigue mi gente Y para la sorpresa de muchos, se escapó en tres ocasiones, y con el cartel vigente Un de abril cuatro cincuenta y siete, parecía ser viaje el día de jefes Cuando naciera el líder y el huevo, que tenía su mando mucha gente También dicen que se ha festejado, cada veinticinco de diciembre ¡Gracias! 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 Hay rumores y fechas ficticias, no se saben las razones Porque pintan las noticias, fueron socios entre ellos Amado Miguel Ángel y reclutas, expediente veterano Los entrenados para la guerra, mucho consumido en el gabacho Lo que nos hizo narco demanda, allá con los norteamericanos Seis de cada lleva piloteando, lidiando con el peso del barco Que si es malo bueno, se preguntan por qué trata y gente ayuda, en su ranchito la tuna Para ser un cerebro admirable, todo un don que Dios me ha dado, y no es que se los presuma Como que él vendía pan y naranjas, un día lleno de costales de pajas Fue porque cuenta de habilidades, y porque la pobreza es muy gasta Nunca se olvida porque es leyenda, y siempre es señor de la montaña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!